Todas las redacciones de France 24 se movilizan para llevarle en directo la elección presidencial estadounidense. Sobre el terreno, en seis de los estados clave, nuestros enviados especiales estarán con quienes decidirán la elección. Desde Carolina del Norte, pasando por Georgia, Florida, Arizona, Wisconsin, hasta Pensilvania, France 24 le propone postales de campaña, una cita diaria con los Estados Unidos de hoy. El 3 de noviembre estaremos en todos los noticieros con nuestros corresponsales para seguir las últimas horas de esta carrera a la Casa Blanca. La Gran Noche Estadounidense, una transmisión en directo, minuto a minuto, para seguir y analizar el contero. Siga en vivo este histórico evento en las señales de France 24 en francés, inglés, árabe y español, y en nuestros sitios web y aplicaciones móviles.